Yo creo que los análisis se precipitan mucho. Hace dos días Vox prácticamente no existía y hoy ya le dan 30 diputados algunos. Y no aprendemos nada, porque esto ya lo hemos vivido. Yo me acuerdo del solpaso de Podemos, que nunca llegó a suceder, pero estuvimos un año con muchos analistas dándole por sentado. Yo creo que la realidad hoy va muy rápida y es muy cambiante. Y lo que parece una cosa, hoy y mañana es otra distinta. Por lo tanto, lo que sí creo es que a fenómenos como el de Vox hay que afrontarle con argumentos, no con etiquetas. Es decir, esto de ultraderecha, los fachas, no sé qué, pues yo creo que eso no va a ayudar. Yo creo que lo mejor es utilizar argumentos. Y hay oportunidades para utilizarlo. Cuando tenemos poquita memoria, hace un mes le escuchaba al señor Abascal decir que la violencia sobre las mujeres la ejercían fundamentalmente los extranjeros. Y ahora le veo con la prisión permanente revisable para el asesino de Laura. Parece que hace un mes las soluciones eran las concertinas, los muros y las deportaciones, y ahora la solución es la prisión permanente revisable. El problema de este tipo de partidos es que le plantean al ciudadano soluciones muy sencillas para problemas muy complejos. Y las soluciones sencillas son muy fáciles de comprar, pero realmente son inexistentes, son ilusorias, son irreales. La realidad es muy compleja. Y para abordarla hay que tener un poquito más de responsabilidad. Y ese es, yo creo, el discurso que hay que hacer con este tipo de fenómenos. Y no ponerles ante la evidencia de sus simplezas y de la ineficacia de las propuestas que ponen encima de la mesa, cuando no la imposibilidad de llevarlas a cabo. Hemos hablado de, bueno, ha hablado de Laura Luelmo y de la prisión permanente revisable. Incluso, yo no sé si ya en una especie de escalada, yo leigo directamente de Cadena Perpetua. Sí, bueno, él habla de Cadena Perpetua, sí, sí. No sé si es exactamente lo mismo. Es que aquí hay una cosa que es muy sorprendente en este país, y es que la Constitución es un marco al que se recurre cuando algunos partidos hacen propuestas que la desbordan. Pero hay otros que hacen propuestas que desbordan la Constitución, y eso parece como que no tiene importancia. La cadena perpetua es inconstitucional. La supresión de las autonomías es inconstitucional, porque están recogidas en nuestra Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La Constitución o la ideología? ¿Cuál es el problema? Realmente el problema, desde mi punto de vista, es más la ideología que la Constitución. Es decir, hay algunos partidos a los que le molestan determinados desbordes de la Constitución porque no son coincidentes con su ideología, pero con otras propuestas. ¿Cómo son más o menos cercanas a la ideología que esos partidos tienen? El otro día hablaba Martínez Bermejo de preguntar si le preocupaba a Vox, y dijo, ¿quién tenés tan preocupado era usted? Pero obviamente Vox, ¿a quién quitará votos? ¿Quitará votos al pre... en Andalucía parece que incluso ha quitado el pre... No, eso no es cierto. Y yo los estudios que he visto del voto de Vox no tienen procedencia del PSOE, el que venda eso, en fin, vende un coche abriado. El votante del PSOE en Andalucía se ha quedado en casa. Por tanto, en ese aspecto creo que no son electorados compatibles. De todas maneras, ¿a quién le tiene que preocupar o a quién no? Pues eso cada uno tendrá su opinión. Yo sinceramente, viendo quién fue el candidato en las últimas elecciones del Partido Popular, do mucho que ningún potencial votante de Vox entonces se quedara en casa y no fuera a votar. Es decir, de los que están hoy dispuestos a votar a Vox, ¿cuántos se quedaron en casa y no votaron a Ramón de Andalucía? Pues eso no. Y por tanto, si a alguien le tiene que preocupar, es a quién. Entonces, ¿tenía a esos votantes entre sus electores? Tendrá que preocuparse si al candidato del Partido Popular en estas elecciones, esos votantes que tuvieron hace cuatro años, los van a tener ahora. Yo dudo mucho que ningún potencial votante de Vox me votase a mí en las últimas elecciones. Por tanto, por ahí poco voy a perder.